¿Cómo le haré? Palabra que yo la quiero y no sé qué hacer Pues ahora sí, pues ahora sí Pues ahora sí me tocó la de perder Me dice que sí, ya luego que no Ay, si me trae pa' ya y pa' acá Y ni por nada quiere la ingrata darme su amor Esa aprieta nada más me anda tanteando Y de mi amor hay nada más se anda burlando Pues ahora sí, pues ahora sí Pues ahora sí me tocó la de perder Me dice que sí, ya luego que no Ay, si me trae pa' ya y pa' acá Y ni por nada quiere la ingrata darme su amor Esa aprieta nada más me anda tanteando Y de mi amor ya nada más se anda burlando Pues ahora sí, pues ahora sí Pues ahora sí me tocó la de perder Me dice que sí, ya luego que no Ay, si me trae pa' ya y pa' acá Y ni por nada quiere la ingrata darme su amor